Paulo Autuori tiene claros sus objetivos con Atlético Nacional. Pelear el título es nuestro sueño. Esto fue lo que indicó el estratega brasileño en rueda de prensa. El técnico de Atlético Nacional, Paulo Autuori, habló en rueda de prensa sobre el partido definitivo de este domingo contra la equidad por la clasificación a los cuadrangulares finales. Este domingo, Atlético Nacional tendrá la difícil tarea de ganar y clasificarse a la fiesta de los 8. La equidad será el rival a vencer, un equipo con buen trabajo defensivo. Sin embargo, el conjunto verdolaga deberá aprovechar su localía para darle una alegría a su afición en el día del hincha verdolaga. Atlético Nacional tiene claro que no hay más chances y que deberán jugar el encuentro como una verdadera final. Así lo demostraron en rueda de prensa el técnico Paulo Autuori y los jugadores Jason Guzmán y Andrés Felipe Román. El nuevo timonel verdolaga fue muy claro y afirmó, nosotros queremos ofrecer la clasificación para los hinchas verdolagas y después pelear por el título. Es nuestro sueño. Y es que el estratega brasileño tendrá que encontrar las formas para sacar un triunfo frente a los aseguradores, luego de debutar en el banquillo con un empate contra el Deportivo Pereira. La importancia de obtener los tres puntos es tan alta que Autuori calificó este juego como si fuera uno de la siguiente instancia. Este partido será igual que los cuadrangulares, porque siempre debemos jugar para quedar de primeros. El nivel emocional y competitivo son importantes para poder ganar. Fue lo que afirmó el técnico brasileño. Por último, el ex entrenador de Atlético Paranaense manifestó, el aspecto táctico-estratégico es importante porque sabemos cómo juega la equidad y qué debemos hacer. Sobre todo, teniendo en cuenta que los dirigidos por Alexis García tienen una remota posibilidad de clasificar y no bajarán los brazos tan fácilmente. Por su parte, el defensor Andrés Felipe Román analizó el encuentro desde su posición dentro del terreno de juego e indicó, sabemos que equidad tiene jugadores importantes en el frente de ataque, pero nosotros seremos propositivos y competitivos para llevarnos los tres puntos. Entre tanto, Jason Guzmán fue claro en afirmar, la sensación es positiva para ganar el domingo. Estamos trabajando para ir por ese buen resultado. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.